Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte de la guía para obtener resultados estadísticos del diseño unifactorial. Ahora sí, vamos a hacer el ejercicio en el StatGraphics. De nuevo les doy la bienvenida, soy la maestra Laurelisa Gazos Ortega del Instituto Tecnológico de Sonora. En otro video les compartí los 10 pasos para poder resolver problemas. Y ahora vamos a ver la parte práctica partiendo del paso número 6, que es la captura de los datos en Excel. Estamos trabajando con este problema de probar tres tipos de empaques sobre la pérdida de agua en papas congeladas. Y esta va a ser la pregunta de investigación que vamos a tratar de resolver. ¿Cuál es el tipo de empaque que mantendrá la calidad sensorial de las papas durante el proceso de congelación? Este es el formato en el que se presentan los datos y los habremos de pasar al formato de columnas de acuerdo a la matriz de datos en Excel, que es de doble entrada, donde en las columnas ponemos cada tipo de variable, incluyendo una columna para repeticiones. Y en las filas podemos leer por fila, por ejemplo, el empaque EGAP, su repetición 1, y este es el dato que se obtuvo de la pérdida de agua, su repetición 2, este es el dato, y así sucesivamente. Entonces, en la matriz de datos de Excel se puede leer por columna y por fila, por eso es de doble entrada. Vamos a irnos al Excel para ver esto. Bueno, aquí estamos en el Excel, hemos capturado la información de los datos que nos da el problema, o si tuviéramos los datos de un proyecto de investigación o un proyecto de tesis, así quedarían en estas tres columnas. Para un diseño unifactorial, pues tenemos los tres niveles del ejercicio que estamos haciendo en una sola columna. Aquí quedan todos los niveles. La segunda columna, ponemos las repeticiones, estamos organizando la información, y la última columna corresponde a la única variable de respuesta que tenemos. Entonces, esta es la manera de organizar. Voy a abrir el software estadístico, que lo tengo en este momento aquí. Es un software portable que hemos conseguido. Abro la carpetita, abro este archivo que está colores, espero que se abra, en esta parte que es un Star Wizard, vamos a cancelar, le decimos que sí, y entonces me voy a ir al Excel, voy a tomar solamente estos datos sin los nombres de las columnas, vamos a copiar, vamos a pegar acá en el archivo, abrimos, pegar, y ya están aquí pegados los datos. Ahora necesitamos darle nombre a las columnas 1, 2 y 3, doy un doble clic sobre la columna 1, se abre esta ventana, y en lugar de columna 1, vamos a poner el nombre de empaques, y aquí está clasificado los datos como de carácter, es correcto, le damos a aceptar, doble clic en la columna 2, y le pongo que corresponde a la repetición, es un valor numérico que no lo voy a usar, nada más me sirve para organizar la información. Columna 3, esta es la pérdida de agua, y es un dato numérico con el que se van a hacer los cálculos, porque estos son los datos. Bien, hasta aquí tenemos la, al haber pasado los datos del Excel al software, y ya le pusimos, empezamos a trabajar en el StatGraphics, y empezamos ya a darle nombre a las columnas. A continuación vamos a hacer los cálculos. Entonces, para los cálculos, me voy a ir aquí a comparación, me voy a ir a buscar análisis de la varianza, me voy a buscar análisis de la varianza simple, y luego voy a clasificar en estos dos espacios, las variables. La variable dependiente la busco entre estas tres, que es empaques, pérdidas de agua y repetición. Bueno, ya sé que la variable dependiente es pérdida de agua, porque ya me quedó muy claro los conceptos, y empaques es el factor. Y le doy a aceptar, y en este momento ya me hizo los cálculos este software, pero tengo que organizar el tipo de cálculos que quiero. Entonces me voy a este cuadrito que está aquí, librito amarillo, y en este librito amarillo, le digo que quiero la tabla de ANOVA, el resumen del procedimiento, y esta que se llama contraste múltiple de rango, que realmente son las pruebas de comparación de medias, y le doy a aceptar. Y aquí tengo estas tres que al rato vamos a revisar. Y luego me voy a este otro, donde tiene esta gráfica, este cuadrito azul con la gráfica en rojo, y le digo que no quiero esta gráfica de dispersión, que las da por default. Se las voy a quitar, gráfico de caja y bigotes, no lo quiero. Quiero las gráficas de medias, y le doy a aceptar. Y acá están. Entonces hasta aquí ya tengo los cálculos hechos y los resultados. Vamos a repasar acá en este espacio, cuando dice capturar datos, ya lo hicimos, copiar y pegar la matriz de datos, ya lo hicimos, aplicar las pruebas estadísticas, de análisis de la varianza, y para comparación de medias, lo acaba de hacer el software. Y aquí vamos a ver, obtener resultados en tablas y gráficas, ya lo hicimos, y ya nada más falta analizar e interpretar los resultados. Bien, para analizar e interpretar los resultados, me voy a ir a la tabla análisis de la varianza, que es esta segunda tabla que está aquí, me posiciono con el puntero del mouse, y le doy doble clic para que se haga más grande, y de manera práctica, lo que voy a hacer en este momento, es ir a leer qué valor obtuvimos en el valor P. Y el valor P dice que es menor de 0.006, es menor de 0.05, que es el alfa que se establece en la distribución F de Fischer. Vamos a irnos rápidamente a la gráfica, para ver qué significa que hayamos obtenido este valor, menor de 0.05. Bien, aquí estamos en la gráfica, y significa que el valor de P quedó en esta región de la gráfica, de la distribución F de Fischer, y quiere decir que estamos rechazando la hipótesis nula. Y entonces, ¿qué dijimos? En la hipótesis, estamos rechazando que la media de la pérdida de agua en las papas congeladas, son estadísticamente iguales, es decir, no está ocurriendo esto, esto es lo que estamos rechazando, lo que quiere decir, que al menos un par de los empaques, está dando diferente, en la pérdida de agua en las papas congeladas. Análisis de la varianza, nos acaba de cuantificar la variabilidad, variabilidad al interior de cada empaque, de cada una de sus repeticiones, y nos acaba de cuantificar la variabilidad entre los tipos de empaques, y nos está diciendo si hay diferencias al utilizar estos tres diferentes tipos de empaques. Lo que no sabemos es cuál es el par de empaques que son diferentes. Entonces, vamos a irnos a las pruebas de comparación de medias, en este caso con Duncan, para poder saber cuáles son los empaques que son iguales o diferentes. De nuevo, estoy aquí en el estadístico, me salgo de la tabla análisis de la varianza, haciendo un doble clic, y este que está acá abajo, en la tabla de las pruebas de rango múltiple. Para poder poner aquí Duncan, le doy con el botón derecho del mouse, le doy opciones de ventana, y me aparecen todas estas pruebas. Por default, venía la prueba LSD, que son diferencias mínimas significativas. Hace un momento, yo le cambié aquí a Duncan, y ya le puse aceptar. Y entonces, ahora toca revisar qué me está dando, cómo voy a leer esta tabla. Lo que voy a leer primero, es que aquí están los tres tipos de empaque, en esta parte de la tabla. EPSI, EPCA, YGAP. Y me los está acomodando, de los valores de las medias, del menor al mayor valor de las medias. Entonces, aquí dice que EPSI, tiene 1.42, EPCA, 1.53, YGAP, 2.95. Y lo que voy a interpretar, para saber cuáles tratamientos son iguales, y cuáles son diferentes, diferentes entre sí, que estoy buscando el par, que es diferente, son estas X. Estas X, las que están así, en el mismo nivel, niveladas, como en una columna, se interpreta como que estos empaques, o tratamientos, son iguales. Entonces, quiere decir, que EPSI y EPCA, tienen el mismo efecto, sobre la pérdida de agua, estadísticamente, son iguales, con una probabilidad menor, de 0.05, y quiere decir entonces, que el EGAP, es el que pierde más agua, con 2.95, y es el que es diferente, a estos dos. Entonces, aquí con eso, ya estamos descubriendo, cuál es el empaque, que funciona menos. Entonces, con un doble clic, me salgo de aquí, y esos valores de las medias, los puedo ver, representados, en esta gráfica, acá están efectivamente, estos dos valores de media, estadísticamente, son iguales, y son diferentes, a este otro, que están aquí. Entonces, vámonos a la última parte, del análisis de interpretación, de los resultados, en la presentación. Bien, este es el que, paso número 10, podemos decir, que en el análisis de la varianza, el valor de P calculada, es menor de 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y este valor, nos indica, que al menos, un par de empaques, tiene efecto, estadísticamente diferente, sobre la pérdida de agua. Por su lado, las pruebas de comparación, de medias de Duncan, nos ha mostrado, que los empaques, EPS y EPSCA, son estadísticamente iguales, con una probabilidad menor, de 0.05, con valores de 1.4, y 1.5 por ciento, de pérdida de agua, respectivamente, y además, estos dos empaques, son diferentes, en su efecto, al empaque de GAP, que tuvo la mayor pérdida de agua, con 2.9 por ciento, y por la comprensión, que tenemos del problema, a nosotros, lo que nos conviene, son los empaques, donde se pierde, menos agua. Entonces, se puede elegir, entre los empaques, EPSI y EPSCA, que afectan, con la menor pérdida de agua, en las papas congeladas, y con esto, pues tenemos, una guía, para estar resolviendo, los problemas, del diseño, unifactorial, o sus trabajos, o proyectos de tesis, que apliquen, este diseño, esto es una guía, básica. Nuevamente, soy la maestra, Laura Gasos, y quedo a tus órdenes, para las dudas. Gracias. Gracias. Gracias.